Parú Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta administración Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015 Dios me lo bendiga, Shalom Parú Hashem y gracias por acompañarnos en otro servicio de enseñanza de Primicias Ministries Es importante recordar de que Primicias Ministries es una congregación de iniciación o de transición a las raíces hebreas de la fe bíblica Si usted está dando sus primeros pasos en las raíces hebreas, esta es la congregación perfecta para que usted pueda dar sus primeros pasos en su inicio Dando su transición de su actual creencia a las raíces hebreas de la fe bíblica Recuerden que nos pueden acompañar, pueden ponerse en contacto con nosotros todas las semanas en cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de Facebook Ahí usted podrá edificarse tomando y recibiendo cada una de las clases y enseñanzas que ofrece Primicias Ministries a través de Facebook y Youtube Pueden contactarnos a través de las diferentes plataformas en las redes sociales a través de la información que aparece en pantalla Recuerden de acompañarnos todas las semanas en cada una de las transmisiones que ofrecemos para el deleite y la edificación de cada uno de ustedes Trayendo las oejas perdidas de la Casa de Israel Primicias Ministries